Gracias, compañera presidenta. Gracias, compañeras, compañeros, primero que la comisión de este tema que estamos tocando es importante para nosotros necesitar, pero también a la vez sugerir, compañero presidente, en los estuperebros que estamos tocando el día de hoy, sugiero o propongo, como sería el término, para que se diga, se diga, una consulta prelegislativa, porque estamos tocando temas de los pueblos y nacionalidades. En muchos de los articulados. Por lo tanto, compañero presidente, compañeras y compañeros, propongo que esta ley debe entrar a la consulta prelegislativa para que nuestros compañeros y compañeras de los pueblos y nacionalidades, donde puedan realmente participar activamente, y sobre todo, con todo el trámite o con todo lo que se viene desarrollando, que tenemos la experiencia, que lo hemos hecho ya en algunas consultas prelegislativas, como la ley del agua, como la ley de tierra. Y desde el sentido, compañero presidente, a la vez que lo solicita, que se cree uno de los artículos para la creación de un fondo ambiental ecuatoriano, que garantice sobre todo los recursos para la remediación ambiental, donde realmente se vean afectados, pero también que sea un impulso de proyectos macros, donde realmente haya un impacto social en los sectores donde ellos lo vean afectado. Y en el mismo sentido, en los libros que hoy estamos topando, de libro 3, libro 4, libro 5, con respecto al artículo 181, donde topamos exclusivamente el control ambiental, donde dicen las entidades que realizarán el monitoreo, seguimiento y la calidad de suelo. Quisiera que, por favor, se reviste, porque nosotros, en la ley de tierra, que él mismo entra en el segundo debate, estamos topando, donde dicen que también, que está, que está por el segundo debate, donde nosotros estamos subiendo la autoridad agraria, más o menos, ya estará el monitoreo, el seguimiento de la calidad de suelo. Entonces, como digo, se debe revisar este articulado, compañero presidente, y otro de los articulados importantes, para mí, en el artículo 281, donde estamos topando exclusivamente la parte de las sanciones, las infracciones, aquí lo estamos poniendo como una de las infracciones, como por ejemplo, no es posible que te considere la agresión psíquica de un animal como una infracción muy grave, mientras que la infracción ilícita de desechos peligrosos se considere en menor escala como infracción grave. Entonces, creo que es importante, compañeras y compañeros, revisar los distintos articulados que estamos topando, y además también hay muchos de los articulados, como por ejemplo, en el artículo 235, no estamos topando a los pueblos ni nacionalidades que realmente están exclusivamente topando de este tema. Entonces, por lo tanto, yo se quisiera de que en este artículo se añadan comunidades, pueblos y nacionalidades de nuestro país, que eso dice nuestra Constitución, y además, compañero Presidente, también quiero sugerir en alguno de los articulados donde realmente estamos topando la capacitación, donde estamos topando exclusivamente la información, debe ser en los idiomas de relación intercultural, porque esto nos garantiza nuestra Constitución, para que podamos entender de la mejor manera en el sector rural, en el sector donde realmente habitan pueblos y nacionalidades. En este sentido, hay algunas observaciones que igual lo voy a explicar por escrito, pero para mi punto de vista, importante, como digo, topar el derecho colectivo para nosotros, prácticamente entraría a una consulta prelegisitiva, y eso es lo que quisiera manifestar, compañera Presidenta, compañeros, como vuelvo a ratificar este borrador de ley, debe entrar al debate nacional. Muchas gracias.